Hola, yo soy Natalia Cárdenas Ruiz y los invito desde el canal de Carlos a que vivamos la fiesta en paz y el fútbol en paz. Empieza el clásico América Deportivo Cali, clásico Vallecaucano, donde ya hubo el primer encuentro, el doblete, el femenino que goleó 5-0 el Deportivo Cali femenino. Bueno, felicitaciones a las chicas en un muy buen partido y este partido pues que no va a desentonar también. Millonarios perdió contra Juniors, así es, América le ganó a Juniors, Millonarios perdió con Juniors, Cali le ganó a Juniors, vamos a ver si América le gana a Cali, ojalá. La nómina es como, a mí me gusta, con laterales definidos, tanto lo que le critiqué el partido pasado a Guimarães que puso a paz de lateral. Bueno, laterales definidos con un ratón Quiñones que hizo un muy buen partido cuando entró contra Millonarios, que infortunadamente pues no se ganó, pero bueno. Y el tridente otra vez, Portilla, Falke y Carlos Darwin Quintero. O sea, vamos a ver buen fútbol ahí en la mitad, eso espero. Sin Ramos, porque entiendo que hay que sacrificar a uno, y la inteligente es sacrificar a Ramos en vez de Suárez. Suárez puede salir luego y luego entrar Ramos, eso es lo bueno que tiene América. Para las personas que no me conocen, yo soy Carlos Andrés Valencia. La concubina. Elisa Gómez, y si no lo has hecho, suscríbete ahí en el botoncito rojo al lado de la campanita para que te indique cuando haya video nuevo, material nuevo. Y pues nada, y el like, el like. Muchísimas gracias a las personas que nos dan el like, porque eso ayuda muchísimo a este video, a que penetre ahí en la maralla del YouTube. Por cierto, pues iba a estar en este partido en Cali, algunos se preguntaban por qué no estoy. Bueno, con todo lo que sucedió esta semana, con las amenazas, pues decidí no ir. La verdad es que arriesgaron la vida por simplemente fútbol. Y también lamento lo que pasó en la ciudad de Medellín, con esos dos hinchas, uno del Deportivo de Medellín. ¡Ay, vamos! ¡Vamos, el primero! ¡Ay, wey, puto! Bueno. Bueno, el primero de América, de Facundo Suárez, muy bien, una pelota filtrada, creo que de Diego Falke. No le da cómodo, pero está bien posicionado también el portero. Bueno, vamos, mecha, vamos. ¡Ah, que lamento, lamento esa... Una hinchada que da ejemplo de fútbol en paz. Y pues dos víctimas fatales que lamentaron. Una hincha del Deportivo de Medellín y el otro de Atlético Nacional. Bueno, vamos. ¡Hijo de pucha! ¡Bien, oboa, bien, bien! Ahí la hiciste bien, oboa. ¡Ay, qué buena! Es que es lo que te digo. Le tiran una... Le tiran una... ¡Ay, qué buenísimo! ¡Ay, qué buenísimo! ¿Qué pasa el de Iago Falque? Es que si se juntan Iago Falque, Camus Darwin Quintero, Portilla Es sinónimo de buen fútbol Bueno, esperemos que no estén fuera de lugar, ¿no? No, ya le han levantado la bandera y no la levantaron Sí, no, yo tampoco creo que ella fuera de lugar, pero pues No, 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 habilitadísimo, recontra habilitado Y el pase de Iago Falque es Porque no es así englobadito, sino que es filtrado Y fuera de eso el arquero lo alcanza a pagar con la rodilla Sí, medio lo alcanza a... ¡Ay, qué buena! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Mierda, hijueputa! ¡Pusti! ¡Gol! ¡Vamos! Perse, me estripó la nariz y... Perdón ¡Ay! ¡El tercero! ¡Ay, no! ¡Por fuera, huepucha! ¿Tiro esquina o qué fue eso? ¡Ay! Se cagó. ¿Ah? ¿Qué? ¡Ay, sí! ¡Se le alcanza a quitar! ¡No! ¡Qué huepude! ¡No! ¡Yo como es que no estoy allá, huepude! ¡Ay, qué huepude! ¡Cierren! ¡Cierren el estadio! ¡Qué golazo! ¡Qué huepude! Bueno, ¡vamos! 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 ¡Vamos, Novoa! ¡Vamos, Novoa! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Para que no piten huepude! ¡Ay, marica! ¡Eso! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Se adelantó! ¡Se adelantó! ¡Nada que hacer! ¡Se adelantó! ¡Vamos! ¡Vamos, hasta que lo metieron! ¡Ahora estás contento, árbitro! ¡Bien! ¡Ahora sí, no lo repites, ¿no? ¡Eso, árbitro! ¡GOL! 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 ¡DEL SUPER DEFOR! ¡DEL SUPER DEFOR! ¡DEL SUPER DEFOR! ¡¿Lo acabó? ¡Sí! ¡Sí, sí se lo acabó! ¡Va! Empieza el segundo tiempo Entre América de Cali y Deportivo Cali No hay cambios por ahora Creo que, no sé si para el Cali Pero para América no hay cambios Y pues va a seguir con eso Espero Guimarães no comience A hacerlo temeroso Bueno, esperemos que no No puedo hablar sobre lo que no ha pasado Y esperemos que no Hay que confiar en el equipo Que soltó un poquito al final Pero con este nivel de esos tres arriba Pues es otro equipo muy diferente de América Y sobre todo cuando hay laterales definidos Bueno Vamos, le chamamos Les presentamos Momento de sabiduría, Carlos ¿Qué es eso? Chips, mini chips Muchas no son tantas Pocas no son muchas Ha terminado Momento de sabiduría, Carlos Bueno, buenísimo Bueno, buenísimo Ojo pues muchachos Ojo, ojo pues Uy, ma... Y ese es el ángulo de Novoa Te cuento Ay, qué buena voz ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! No ¡Ah! ¿Cómo? ¡No! ¡Está habilitado! ¡Está habilitado! ¡Está habilitado! ¡Es gol! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, eso es gol! Ya apagó, ¿cierto? Sí ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Vamos! El otro por la sospecha ¡Vamos! El gol es de Barrios Y bueno, también obviamente La jugada de Facundo ¡Vamos! ¡Starca de la pc! Es la locura Es la locura ¡Sí, miren! ¡Es la locura! ¡De una linda enfermedad Pequena esta linda ¡Intelidad! ¡FXGol! ¡Señor! Ay marica ¡Qué puta! ¡NOOOOO! Así es que se gana Así es que se gana los clásicos Y respetando Dándole con fútbol No con otras cosas diferentes Los dos equipos Femenino y masculino Y también hay que decir el Cali Se plantó bien el Cali Bueno Miguelito ¿Qué vas a decir Miguelito? Y el pase del Nietzsche Hay que decir Qué huevo ¿Lo acabó? Sí, lo acabó Mi cielo Me chingba tu triunfo Nuestro, nuestro Bueno recuerden que estoy haciendo la editorial en vivo Entonces creo que apareces a este lado Entonces aquí les dejo el enlace Para que vean la editorial en vivo ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!